Estás escuchando Locutora Virtual, un podcast de Johanna Rubio. Hola amigos, bienvenidos a la Locutora Virtual. Una semana más desde mi estudio. ¿Desde dónde, si no? Bueno, ya me estoy riendo de entrada. Me voy a sacar las gafas. Me estoy riendo de entrada porque el podcast de hoy es muy divertido. Es muy absurdo. Creo que le voy a titular la cámara oculta. Porque es una situación que ha vivido vuestra amiga la Locutora Virtual la semana pasada. Yendo a visitar a un médico. Bueno, lo del médico ya tiene connotación, ¿no? Pero no, no. Yendo a visitar a un gastroenterólogo. O sea, una cosa más absurda. Imaginaros, yo voy al médico por un tema del estómago. Y que quiero que me hagan una valoración. Y, total, que entro a la consulta. Que era la primera vez que iba, ¿no? Relleno todos los papeles. Y entro a consulta, ¿vale? Nada más entrar, me recibe un hombre muy alto, muy grande. Y con el pelo como... Así media melena, como ese look así, como... ¿Sabes? De rollo Carlos Sainz, cuando llevaba el pelo largo, ¿no? El corredor, ¿no? Un hombre con gafas y como muy serio. Que me recibe, me da la mano, ¿no? Y yo había entrado con la tarjeta sanitaria, con el bolso todo encima. Digo, perdona, que es que vengo... Una situación muy ridícula, ¿vale? Le doy la mano, me siento. Me dice, bueno, Joana, ¿por qué estás aquí hoy? Y entonces le empiezo a contar un poco mi vida, ¿no? Y mis inquietudes. Y al principio no me miraba, ¿vale? Yo le estaba contando, le estaba buscando la mirada, ¿no? Y él miraba como para abajo, no sé, no me miraba. Y después de un rato de contarle... Ya os digo, son temas que son lo anti-seducción, ¿no? Había momentos, yo no sé cómo explicarlo, o sea, no sé cómo explicarlo porque no era... Es que no era un hombre excesivamente guapo, ni... No sé, pero tenía como una... Una planta, como una energía, no sé, que me parecía súper atractivo. Y estaba hablando con él, contándole cosas de... Que si tomar más fibra, que bueno, no sé, cosas... Que ibas a hablar con un gastroenterólogo, ¿no? Pues eso. Y yo le estaba hablando y haciendo consultas. Y nos estábamos mirando a los ojos y me miraba a los ojos fijamente. Y yo a él. Pero ¿sabes cuándo te miras más tiempo de la cuenta? Que estás hablando y... Como teníamos la mirada fija... Yo pensaba, digo... Es como que me viera por fuera, ¿no? Yo estaba visualizando la situación desde afuera. Yo mirándole a él sin pestañear y él a mí. Y digo... O sonreímos y no reímos. O sea, o nos empezamos a partir de risa o nos besamos. No lo sé. Era una situación ridícula. Así que bueno... Cuando me tocaba hablar, pues había momentos que... Como os digo, era una situación muy rara porque nos mirábamos fijamente. Y yo creo que si no estuvimos media hora charlando... Porque al principio era una consulta al seguro privado, ¿no? Pero después de un rato el ambiente se hizo distendido, ¿no? Y él me hablaba como de tú y como muy cercano. Y nos mirábamos a los ojos y me sonreía. Bueno, bueno, bueno. Una situación tan ridícula. Bueno, espera. Y entonces, ya cuando me iba... Porque no sé por qué nos pasa. Y nos pasa a las mujeres que cuando sentimos una atracción así... Y es como una situación tan rara. Porque es como... Es la magia del no sé qué está pasando, ¿sabes? Porque no era atracción sexual como tal, ¿no? No era un deseo sexual. Era como... No sé, como un ovni. Estábamos ahí mirándonos como un ovni. Y... Y ya cuando me iba a ir, pues como tenía un apellido... Su segundo apellido era como inglés, ¿no? Y yo tenía curiosidad. Y como ya había confianza... Pues ya cuando me iba, le digo, bueno, ¿y tu apellido? ¿De dónde es? Tal, ¿no? Y me dice, mi madre es de Murcia. Y digo, bueno, pero tu apellido es... Y me dice inglés. Y le digo, claro, ya decía yo. Digo, es que tiene que ser un apellido inglés. No lo voy a decir por qué. Por protección de datos. Y le digo, pero bueno, ya decía yo que tenía que ser ingles o americano. Y me dice, bueno, eso da igual. Y yo que estaba con la tontería subida, digo, no, no es la misma. A la vez que salía de la sala del médico y me miraba la enfermera afuera, que no entendía nada. O sea, yo salía de ahí como si hubiera salido de un evento fashion y hubiera estado, pues eso, ligando con uno de los jefes, no sé, como los organizadores. O sea, una situación muy ridícula que pasados cinco minutos de salir de la sala y un poco analizar lo que acababa de pasar, digo, por Dios, qué vergüenza. O sea, la enfermera que sabía que era la primera vez que iba porque me hizo rellenar todo un papel. Y a ver que vas a un hospital y la gente que está esperando para ir al médico viene con dolencias serias también, ¿sabes? Entonces, no sé qué habrá pensado el médico porque seguramente si no estaba pasando eso que a mí me parecía y estaba solo en mi cabeza. Ese momento magia, si solo estaba pasando en mi cabeza, tiene que haberme visto como una ridícula. Porque cada vez que pasábamos más tiempo de la cuenta mirándonos fijamente, yo estaba hablándole y estaba a punto de soltar, de reírme. Porque es que era una situación muy absurda. Y además era de mi edad, o sea, era perfecto. Era como un split dating que se alargó a media hora. Pero de una... Vamos, que si nos hubiéramos encontrado en otras circunstancias, quién sabe cómo hubiera acabado la noche. ¡Qué risa! Bueno, pues era simplemente contaros esta anécdota que estoy segura que nos ha pasado, porque yo lo comento con amigas a veces que les pasa en situaciones así. Y es gracioso pensar que esto puede haber estado pasando solo en mi cabeza, ¿sabes? O sea, que puedo yo haber hecho una lectura de todo lo que ha pasado que está solo en mi cabeza. Voy a contar una anécdota parecida de una amiga que le gustaba mucho un tipo y que lo veía todo el tiempo, todos los días. En una de esas, el chico le... No sé cómo hubo una confusión y ella creía que le estaba pidiendo el teléfono. Y entonces se lo escribió en un papelito y como que se lo iba a dar así, disimuladamente. Y cuando se dio cuenta el chico que le iba a dar el teléfono a él, dice, no, no, es ahí, ponlo ahí en la urna, que es para la rifa del... Pues veis, otra situación donde parece que ha habido un flirteo mutuo y realmente solo de un lado. Bueno, pues quería plasmar esto en un audio o en algo que quede para la posteridad porque estoy segura que cuando me acuerde, cuando lo escuche en algún tiempo, me volverá al recuerdo toda la situación tan absurda que viví con mi doctor. Y que os confirmaré si se repite cuando le vaya a ver la próxima vez. Bueno, ¿os ha pasado a vosotros que habéis estado viviendo un flirteo, quién sabe si real o virtual? Y cómo nos volvemos de tontas las tías. Es que me estoy viendo saliendo de la consulta con la puerta abierta, diciéndole al doctor, no es la misma, como seductora y tal. Y a la vez saludando a la enfermera, gracias, gracias por todo. Sí, sí, de cámara oculta, de cámara oculta. No sé si la enfermera lo sabrá. Fijaros, creo que la que tiene la respuesta es la enfermera. Porque si resulta que el doctor es un seductor nato y con las chicas que le resultan atractivas o que tiene feeling se muestra así y puede estar acostumbrada ya a ver que el doctor se alarga con las pacientes. Y que se vuelven un poco estúpidos. No lo sé. Esta es mi anécdota de hoy. La de la cámara oculta. La de que, no sé, las hormonas nos vuelven un poco idiotas. Y como de una situación diaria y cotidiana, podemos vivir un episodio de una serie. Sí, sí. Bueno, amigos, os mando un beso muy fuerte de la locutora virtual y espero que podamos. Y hasta el próximo programa. Y un beso desde aquí a mi gastroenterólogo favorito. Adiós. Has escuchado Locutora Virtual, un podcast de Johanna Rubio.